San José tuvo la primera gran ocasión del partido con un remate de cabeza. Pero el protagonista de los primeros minutos iba a ser el portero Herrerín, al que Raúl García daba mucho trabajo. Pero pronto Jaime Latre tomaba el testigo. Cuando Torres pugna en el área con Echeita, el niño cae y rápidamente se marcha a reclamar al árbitro. Se encara y ve amarilla. Inmediatamente después llegaba el gol de Griezmann, anulado por fuera de juego. A la vuelta del descanso, de nuevo el 7 rojiblanco encaraba portería. Y otra vez el árbitro lo ve adelantado. Era el segundo gol anulado por fuera de juego, aunque parece en posición correcta. Llegaba entonces una buena ocasión del Athletic que Quique Solan no consigue aprovechar. El protagonismo del colegiado no había terminado. Primero Godín reclamaba penalti. Y después de nuevo el gol de los de Simeone, anulado otra vez por posición ilegal. En esta ocasión Thiago parecía bien colocado. Quedaba tiempo y Herrerín evitó que marcara Griezmann tras una buena jugada de Siqueira. A unos momentos para el final. Bustinza era expulsado por doble amarilla. Era la última decisión de un árbitro que fue demasiado protagonista.